Dele chiquito Yo te vengo a ver Y me persigue la policía No sé hasta cuándo me van a joder No se dan cuenta que tú eres mi vida Vamos azules Hay que ponerme a huevos Con esta hinchada Quiero salir campeón de nuevo Dele chiquito yo te vengo a ver Y me persigue la policía Como la luna Yo quiero mi cabón Y nada azul y blanco Como mi corazón ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Olé, olé, olá! ¡Aborillos cada día! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá, olá! ¡Olé, olá, olá! ¡Lle, olá, olá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!